Son trabajadores autónomos que en las calles encontraron una salida a la pobreza y al sustento de sus familias. Dicen caminar con temor desde hace un par de semanas cuando los operativos municipales de control se intensificaron. Esto veíamos que pasaba más en Guayaquil. Aquí, bueno, para qué solo los policías metropolitanos lo que nos decían es que sigamos, que caminemos, que no hagamos puestos. Eso era lo que hacían aquí, pero desde la semana anterior está todo cambiado, están haciendo operativos de mañana, de tarde y hasta en la noche. En el caso de Marta denuncia maltrato, decomiso de pinzas y fundas de basura que vende. Esto sin importar que cuenta con un carné de discapacidad. Y no podemos hacerles nada porque enseguida botan gas, a mí me botaban gas, me arrastraban, se robaban encima la mercadería. Por su parte, Ruth dice que las multas son altas, por lo que la mayoría de veces no pueden recuperar la mercadería. La multa es de 150 a 200 dólares de multa. Encima de eso nos faltan al respeto, nos pegan, nos maltratan. Detrás de estos operativos están comisarios municipales y efectivos que, según estos trabajadores, están abusando de su condición. Carolina Moreno, no estaba solo ella, estaban cinco comisarios, ella me quitó a mí el coche del Buenaiz. Frente a esta situación, las respuestas de la municipalidad son herméticas. Procuramos recoger el criterio de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito al respecto de estos operativos. Desde aquí se nos informó que el secretario Juan Zapata se encuentra cursando un taller fuera de la ciudad y que no es posible atendernos. La presidenta de la Comisión de Comercialización se solidariza con estos vendedores, mientras se busca salidas mediante el diálogo. Parece que eso visibiliza una política, yo diría neoliberal y de derecha, en contra de los sectores populares. Exigen poder trabajar como lo garantiza la Constitución y lo harán, aseguran, a pesar de que la represión continúe en su contra, ya que en juego está su bienestar y el de sus familias. César García, Ecuador TV.